dios la hostia si si estoy estoy en ello ya miguel dios pero es que no me atrevo ni a estar aquí ya yo yo pero mira el pedro lo que acaba de caer aquí dios yo vámonos de aquí como acércate vámonos de aquí miguel vámonos de aquí miguel están locos miguel está grabado yo me voy para adentro yo aquí fuera no me quedo se ve claro miguel este es mi móvil está bien grabado me lo vas a pasar no te preocupes ah vale 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 sí no no no